Bueno, pues creo que es un tema desafortunado el hecho de que se esté o se haya dañado un edificio histórico de nuestra ciudad y bueno, pues el llamado a los comerciantes para que cuidemos el patrimonio, lo poquito que nos queda de edificios históricos aquí en la ciudad, que podamos conservarlos, preservarlos y los cuidemos, digo, esto va para, ahora sí que para tanto los comerciantes como para la gente en general que visita el centro, particularmente donde están este tipo de edificaciones que lo cuidemos, es triste ver como entre más destruidos, pues como que si le echamos más a eso y bueno, pues hay que buscar cuidar, que el centro vaya agarrando forma otra vez, que vaya volviéndose a poner bonito y esa es una responsabilidad de todos los que vivimos aquí, entonces sí, es lamentable y es triste ver este tipo de situaciones, actitudes, ojalá y que la autoridad también intervenga y sancione a quien tenga que sancionar por este tipo de prácticas que no deben de ser. De hecho había, hay por ahí algunos proyectos, ¿no?, en el municipio de regenerar algunos edificios históricos con los que iban a participar. Sí, de hecho, es una propuesta que yo se le hice al presidente buscando, vemos con tristeza tantos negocios abandonados, tapeados, ¡Gracias! ¡Gracias!